Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Mario Alberto Niño Torres, soy presidente de la Nutresa y vicepresidente de Innovación y Nutrición para el Grupo Nutresa. Realmente para nosotros constituye una oportunidad muy interesante el tener este privilegio de entrar a ser parte de este ecosistema de innovación de la ciudad de Medellín. Que está, digamos, en pleno desarrollo y que se mueve a unas velocidades importantes entendiendo la importancia de reunir a los tres pilares fundamentales que son universidad, empresa, estado. Para nosotros en Grupo Nutresa la innovación es uno de los pilares estratégicos fundamentales y entendemos esa innovación como el conocer profundamente esas necesidades de nuestros clientes y consumidores. Y a través de unos procesos muy profundos de investigación, poder traducir esa investigación y esos hallazgos de la investigación en productos, en servicios, en modelos de negocio, en procesos que sean de alto valor para quien nos recibe. Estamos convencidos que la generación de conocimiento es fundamental en este proceso de innovación y es la razón por la cual existe Vidarium. Vidarium que es nuestro centro de investigación en nutrición, salud y bienestar, que es una institución de carácter científico y académico y que ha sido reconocida por el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y es principalmente Vidarium quien va a hacer presencia justamente en Ruta N con una instalación de un laboratorio para la preparación y conservación de muestras de origen biológico y alimentario proveniente de los estudios clínicos y los ensayos in vitro, in vivo y ex vivo que vamos a hacer y que estamos haciendo ya. Medellín, todos por la vida.